Hola, hola mis amigos, les saluda Emilis Gavidia, la criollita de Bruzual, la puerta del llano apureño. Les invito a escuchar mis canciones con el apoyo de Fundación Cultural por Amor a Venezuela, de Luis Miguel Gota. Recoge tus cuatro trapos, hoy de mi rancho te largas y creíste que podías hacer de mi vida salsa. Te faltaron los tomates y a pesar de ser muchacha, soy una mujer completa y tu amor no me hace falta. Quisiste jugar conmigo como un chavalo a la chapa y te faltó pantalón o a mí me sobró coraza. Y como tonto caí seguí dando en la misma trampa y te empichaste ligero como masa para la chapa. De Beguira tengo el dos y siempre en doña alpargata, pero un tonto como tú. La vida no me maltrata, yo siempre tengo a la mano el veneno pa' las ratas. Y sé cuándo utilizarlo dando la porción exacta. De Beguira tengo el dos y siempre en doña alpargata, pero un tonto como tú. La vida no me maltrata, yo siempre tengo a la mano el veneno pa' las ratas. Y sé cuándo utilizarlo dando la porción exacta.